Amigos, continuamos con nuestro programa. Había manifestado que estaba viendo el canal anoche y hay uno de los especiales que tenemos de Navidad de Biochart, que son muchos los especiales y les recomiendo que los miren detenidamente porque no sé cómo Diana ha llegado a la conclusión de poner los precios que ha puesto. Yo mismo me he impactado con los especiales. Vi uno, en específico, señor director, si usted tiene el que yo me voy a referir, vi ese, que tiene el BroncoPlex y tiene BroncoPlex, pero es la primera vez que Jorge Incerni Garrastazú lo ve en cápsula. Yo siempre he tenido y cargo conmigo la botellita de BroncoPlex y es la primera vez que la veo en cápsula. ¿Me pueden hablar sobre eso? Tiene más de 30 años en el mercado. Yo no lo había visto. Y fue primero que el BroncoPlex líquido, fue primero. Lo que pasa es que hay mucha gente que no le sienta bien tomar este líquido, ¿verdad? O no les gusta. A otros no les gusta. Y a otros, pues, que por comodidad, pues, les gusta echar todas las pastillas que se van a tomar o las cápsulas en una cajita y se las llevan para el trabajo y se las van tomando. Y cargar con el frasco de BroncoPlex, pues, en el bolsillo no le cabe. Y la una reunión y poner el frasco de BroncoPlex encima de la mesa donde va a estar discutiendo, hay casos que no es muy fácil. Y sí, no es fácil. Entonces, si es una dama, lo puede meter en la cartera, pero se le puede abrir y vaciarse en la cartera. Entonces, le daña las cosas que tiene allí. O sea que, por todas esas razones, mucha gente prefiere el BroncoPlex en cápsulas. Hay personas que tienen situaciones crónicas, por ejemplo, como emfisema, asma crónica, y situaciones donde se le haría difícil, necesitan suporte a diario, y quizás se le haría difícil tomar el jarabe todos los días y cargar con él, como tú mencionas. Y las cápsulas le funcionan muy bien. Y le funciona también muy bien a personas que están en ambientes donde hay esporas, donde los conductos de los aire acondicionados no los limpian con la frecuencia que se debiera, donde están en ambientes que pueden haber irritantes para el sistema broncorrespiratorio, y les trabaja muy bien porque pueden utilizarlo más frecuente sin el efecto de esas personas que pueden ser sensibles, quizás al efecto del mentol o algo de algunos de los ingredientes del BroncoPlex. Yo creo que es extraordinario. Yo cuando me siento mal, cargo con la botellita de BroncoPlex, pero hay que ser honesto, es difícil a veces llevarlo a alguno de los lugares, de estar esas... Claro, algunas personas, te aclaro que para algunas personas no es sustituto del BroncoPlex líquido, especialmente para esas personas que tienen una situación aguda, de una infección reciente, que pueden hacer, tragárselo y sienten el efecto directamente ahí en la garganta, instantáneo, como la persona aquella que tiene faringitis, que puede utilizar el BroncoPlex también líquido. Para algunas personas no va a ser sustituto del líquido, pero para otros que tienen situaciones crónicas, sí puede ser. Yo le voy a pedir al señor director que me lo ponga en pantalla otra vez, porque ya que lo menciono... A algunas personas le puede resultar mejor en cápsulas, a otras le puede resultar mejor en líquido, y por eso es que mantenemos las dos versiones en el mercado. Pues aquí tenemos un tremendo especial, que no lo puedo entender, tenemos el precio regular de estos dos productos sería $35.90, y Diana lo ha puesto en especial para navidades, entre las ofertas de BioCheck de navidad en $19.99. Eso prácticamente compras uno y te llevas el otro. Te regalan el otro. Bueno, prácticamente no, te están regalando uno. Es tremendo combo y tiene las dos alternativas por $19.99. Recuerden, BioCheck en Río Piedra, BioCheck en Yauco. También, si usted no puede salir de su casa porque usted vive en Sebastián del Pepino, allá en una montaña y no puede llegar, puede escribirnos por el internet a biocheckstore.com, ahí va a salir todos los productos que tenemos, puede encargarlo por ahí y le van a llegar a su casa. Si usted no saque su carro, usted no toque su carro, usted tranquilo, el producto le va a llegar, también puede llamarnos por teléfono y poner su orden y o le contestamos las preguntas y las dudas que ustedes tengan. La sugerencia viene como consecuencia de que, acuérdate que yo hablé en un programa pasado de esta época navideña, ¿verdad? Desde San Gui ven en adelante que la gente empieza a sufrir. Ya tú oyes, hasta la gente que habla por radio, tú lo oyes con la tos, con el catajo, con la ronquera, que están pasando supuestamente la monga. Todo el día que llegaron las navidades y el frío. Sí, el frío, le echan la culpa al frío, le echan la culpa al ambiente, a la humedad y todo eso, pero también es lo que están comiendo, ¿verdad? Y entonces, pues ahí se debilitan las defensas con todas esas mezclas y con todas esas comidas. Especialmente esos que se van de viaje. Sí, también. Y cuando regresan están resfriados y todo, porque cambian de ambiente esos que van al frío. Sí, problemas digestivos. Que viajan en estos días. Problemas digestivos. Problemas broncorespiratorios de todo tipo. Algunos con la influenza, otros con un catarro que le duran muchísimo tiempo. Y yo conozco mucha gente, porque los atendí en la oficina, y a otros porque los conozco de toda la vida, que le empieza el catajo en San Givin y lo terminan un mes después de Geyer. Un mes después de Geyer es que empieza a írsele. Déjame decirte, porque eso se le mejora un poco y vuelven otra vez y se caen. Y se le mejora un poco y vuelven y se caen. Y ellos, yo, oye, yo estoy cansado de decirle todos los años con la misma cosa. Todos los años con la misma cosa. Es el mismo problema de todos los años. Empieza en San Givin y termina un mes después de Geyer. Y algunos, déjame decirte, algunos niños que pasan por esa misma etapa, algunos niños les dura todo el verano hasta que llegan las vacaciones de verano. Están con esos catarros que no se les quitan, que tú los oyes tosiendo con el que les suena el pecho, que parece, como le dicen aquí, tos de perro. ¿Ves? Pues eso está en toda esa época. ¿Por qué? Porque entonces pasan las navidades, se les mejora un poquito, pero entonces viene Semana Santa y entonces en Semana Santa se van a comer toda clase de pescado y de marisco y vuelven otra vez, le bajan las defensas y vuelven otra vez. El catarro que todavía no se le había ido vuelve y coge fuerza. ¿Ves? Y así se la pasan. Porque aquí las tradiciones son más importantes que la salud de la gente. ¿Ves? Y eso tenemos que verlo desde ese punto de vista. O sea, aquí la tradición es para que el comercio, incluyendo el comercio de medicina y de todos estos fármacos y cosas, pues progrese. Y entonces lo que no progresa es la salud de la gente. Mira, hablando de tradición, yo históricamente, y yo siempre me hacía la pregunta, pero ¿por qué, Jorge? ¿Qué te pasa? Yo cumplo año en enero 3 y siempre, siempre para esa fecha yo tengo un catarro bárbaro con fiebre y todas las cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es este regalo que tú me haces todos los años? Porque eso no fallaba. Y ya llevo, el año pasado, perfecto. No tuve absolutamente nada y declaro en este momento que este año tampoco. No lo digas duro. Lo declaro. No lo digas duro. En una te comes un coquito que le echaron, mira, le echaron huevo y le echaron azúcar en cantidad y leche, mira, un coquito. Coge nada más que el ejemplo del coquito. Nosotros hacemos el coquito con leche de coco y se le puede bautizar con una gotita de algún tipo de alcohol, ¿verdad? y demás. Pero, pero, no se le echa huevo, no se le echa nada de eso, no se le echa azúcar, tampoco. Se endulza con silo de maple. Bueno, el otro día Diana nos trajo aquí. ¿Tú lo probaste? No sé si tú recuerdas. Un eggnog, que es lo que usan algunas gente para salir coquito, completamente natural, que sabía, pero bueno, yo me lo tomé solo. Me lo tomé en una casa solo, exquisito, exquisito. Ese mismo eggnog, coquito ese, pues, pues, ya tú sabes, tú dices, mira, tienes una cosa sabrosa, pero es sana, es saludable. No es el coquito ese que mata gente, que están haciendo en todos lados, con la combinación. Mira, cuando tú combinas leche, azúcar y huevo, tú tienes una bomba atómica, el sistema inmunológico hace así y se apaga. Es como si le echaras agua en el tanque al carro, que el carro va a frenar y no va a caminar. Así mismo le pasa al sistema inmunológico cuando recibe ese impacto de esa combinación de leche, huevo y azúcar. O sea, es sumamente dañina. Entonces, la gente no entiende eso. La gente no entiende eso. Mira, yo tengo un mensaje que recibo aquí de Diana. Que voy a buscar el mío. Desde hoy tendremos disponible el recetario de Navidad gratis con su compra en BioShack. La gente que me escribe todos los días y me llaman y me los encuentro en la calle. Mira, pero eso que ustedes hablan suena bien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo preparo? Aquí la tenemos. Desde hoy tendremos disponible el recetario de Navidad en BioShack. Usted hace su compra y se le va a obsequiar ese recetario para que pueda preparar todos esos platos que usted desea, que sean nutritivos y los pueda disfrutar en la Navidad. Pase por BioShack. Vaya allí. Se lo garantizo. La tiendita de la vida. Regreso con ustedes en breve. Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you.